La cueca me gusta tanto que por ella pasaría, honrando la noche y día con poesías y canto, y embriagado por su encanto prometerle hasta la vida, por ser mi fiel consentida y más noble compañera, y es por eso que quisiera que no tenga, que no tenga despedida. Allá va voy a inventar una cueca, allá va que no tenga despedida, allá va pa' entonarla con el alma, la araina rana, allá va por el resto de mi vida, allá va voy a inventar una cueca. Va a sembrar canto y verso en el camino, la araina rana, con mis fieles hermanos lindo destino, va a sembrar canto y versos en el camino. Ay, listo destino, sí, quizá pa' patearla, la araina rana, con la prenda que quiero pa' enamorarla. Ay, cuando llegue la muerte, cantenla fuerte, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Ay, cuando llegue la muerte, cantenla fuerte, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na.